El hecho de que algunos clubes en España, tales los casos de Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, hayan incurrido en faltas para contratar a futbolistas menores de edad, obligó a la FIFA a disponer prohibiciones para estos equipos. El castigo, no fichar a futbolistas de cualquier categoría durante dos periodos de transferencia. Esta situación tiene atado de manos y pies al Guadalajara, que tiene en sus filas a cinco futbolistas nacidos en los Estados Unidos, pero de padres mexicanos. Estos cinco muchachos tienen entre los 13 y los 16 años de edad. Su único pecado, entre comillas, fue haber nacido en los Estados Unidos, lo cual le da argumentos a la FIFA para ponerle el candado y no ser registrados. José Luis Real habló de este proceso. A partir de lo que pasó con Barcelona y lo que sigue pasando con Real Madrid, se ha tomado una decisión en relación a que los menores llevados de un país a otro tendrán que ser solamente autorizados a través de una serie de requisitos y que de no cumplirse no es posible que se puedan registrar, en este caso en la Federación Mexicana para jugar en tercera división o en los torneos que se hacen sub 15 o sub 13. El principal es que estén viviendo en México con sus papás y que la venida de los papás no sea a través del fútbol. Por ejemplo, ahorita nosotros podríamos traer a los papás de estos chicos, pero se vendrían porque los hijos vienen a jugar fútbol. Eso no es permitido. Los cinco jugadores que la FIFA le impidió a Guadalajara para poder registrar ante la Federación Mexicana de Fútbol es el contención Mauricio Cuevas, el portero Miguel Dueñas, el volante Omar Beltrán y el contención Luis Rodríguez, junto con el volante Diego Camarena. Este último tiene siete años viviendo en México, junto con su familia. Sin embargo, la FIFA ha retrasado el periodo de investigación de este joven. El más chiquito es Camarena, él es un 2003, no pudo jugar en el sub 13, no se lo permitieron y él tiene siete años viviendo en México. Entonces tiene que hacerse una investigación, ya mandamos la papelería, todo lo necesario y es un trámite que va a durar tiempo. Tenemos a cuatro jugadores desde hace seis meses, tres para la tercera división y uno para la 2003 también. El 2003 se vino desde hace seis meses, es un jovencito, no están los papás acá, entonces ese sí no lo detuvieron porque no cumple el requisito, no pudo jugar. Y los otros tres para la tercera división, lo que hemos podido hacer, bueno, con todos, ha sido que participen con nosotros porque tienen talento y no queremos que se nos vayan. Lo que hemos hecho es que jueguen en ligas donde no están afiliadas a la federación. Desafortunadamente lo tenemos que hacer de esa manera porque de otra forma son jugadores con mucho talento que se pueden, que se nos pueden ir. Pues todos sabemos, muchos de nosotros tenemos familia en Estados Unidos y los mexicanos tienen hijos en Estados Unidos. ¿No es lo mismo que traduce un chavo marroquí, por ejemplo? No, no, no. Para nosotros en el Club Guadalajara son mexicanos nacidos en Estados Unidos, pero de padres mexicanos. Entonces cumplen ese requisito. Pero a partir, como hablábamos, de lo de la FIFA se toma parejo y no se hace ninguna excepción y en esa parte estamos sufriendo. Entonces lo que decíamos es que por un lado se está abriendo la posibilidad de nacionalizar con un tiempo más corto. Y por otro lado, los menores no tenemos opción cuando sabemos que realmente son mexicanos. No es que estemos inventando actas de nacimiento ni nada, sino que realmente son de origen mexicano, son de padres mexicanos. O sea, ahorita si vamos a un torneo en Estados Unidos, o si vamos a hacer una gira a Estados Unidos, si vemos un jugador destacado menor, no lo podemos traer. No se puede traer, no se puede. Te lo puedes traer, pero no lo puedes firmar, no lo puedes meter a competir en los torneos nacionales, en los torneos profesionales. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar la manera de tenerlos aquí hasta que cumplan 18 años y a partir de los 18 años entonces ya pueden firmar. Por lo pronto, Guadalajara retiene a estos jóvenes en espera de poder resolver el tema cuanto antes y poderlos registrar debido a que es talento captado por la gente del Guadalajara y sin embargo no pueden ser utilizados. Con imágenes y edición de Elizabeth Ramírez, José María Garrido, El Íneaco Medio Tiempo.